Música 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 En el cuarto, escuro y rígido para el mar Y alrededor de hoy al pícico, el pasado Y en el cuarto, escuro y rígido para el mar Tan afecto y tan presente, interno en mi mente Besar tus pasos Y algo en mi cabeza, no lo compro, no lo compro Y algo en mi cabeza, no lo compro, no lo compro